La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico, donde indican que al último corte se sumaron 70 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 10.649 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 120 personas que dieron negativo tras la aplicación de su prueba PCR, acumulando 28.089 casos, 90 que están en espera de una valoración y nueve decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 38.828. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 9.496 como activos, de los cuales 112 están con un estado de salud grave y 89 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 48% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente hay 33 camas con ventilador con pacientes en ellas y 93 disponibles, 29 camas generales en ocupación y 107 libres. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.